Pero suena y dice... Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha A don Lamberto Quintero, lo seguí una camioneta Que van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero les dijo, no seguí una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rugieron doce requise Allí dejaron dos muertos Enemigos del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando una sala certera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí dejaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Órale pues ahí quedó ¡Viva la p...